...y ellos son los personajes que le trajeron a sus instalaciones. En un momento vuelvo a ellos. Vamos a ver prácticamente las instalaciones. Ah, no, tengo The Washington Washington. No, 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 no. Este es el remolque, por ejemplo, la caravana. En su caso, tiene acceso a nevera, tiene microondas, en esos tiempos no tenía microondas porque tiene muchas comodidades. Signs for more, 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 more. Natural chimpanzee gestures provided the basis for some signs. Come. Open. Las puertas. Open Harry. Open. Open. Open Harry. Open Harry. Open Harry. Open. 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 Open Harry. Open Harry. Open Harry. Open Harry. Open Harry. Open Harry. Open. Open Harry. Open Harry. Open Harry. Open Harry. Open Harry. Esto lo están haciendo ahora en el montaje. Esto lo están haciendo ahora en el montaje. Ok, ven, buen Washo, ven conmigo. El guardián ha reportado que el Washo podría utilizar 133 sines. Buen Washo y ahora le he ido. Mi hombre, el Washo es 5 años. Aquí voy a saltar. El guardián ha testado su capacidad de chimps, bajo control de la planta, pero se ha enseñado ya. Cuatro, cinco. Los hace, los hace los gestos. Porque eso también huele. Informal observaciones no pueden constituir pruebas científicas. Así que el guardián ha testado su vocabulario, bajo control de la planta, bajo control de la planta. Dos independientes observadores tuvieron que agree para que el signo sea correcto. El guardián podía ver el imagen, pero el guardián no. Esto excluyó la posibilidad de que el chimp estaba tomando en advertencia las clínicas para la respuesta correcta. La respuesta correcta. El guardián fue el último chimp para entrar en el proyecto. Al edad de cinco años, tenía una vocabularia de 122 sines. En el bosque, un chimp de la edad de los daos es solo solo wean y no llega a la adolescencia por más de diez años. Bueno, no está mal. No está mal. No está mal. No está mal. El guardián ha collected más de 20 chimpias de datos. Bien. Eh... Perdón. No está mal.